Música 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 Pero tengo la esperanza que algún día llegue hasta tu corazón una chispa de noción Y después el amor que guardo para ti Y yo te quiero más que nadie le pienso día, noche y madrugada Y yo que me digas que no está bien o ya no te quiero más Y yo te quiero más que nadie le pienso día, noche y madrugada Y yo te quiero más que nadie le pienso día, noche y madrugada Y yo te quiero más que nadie le pienso día, noche y madrugada Y yo te quiero más que nadie le pienso día, noche y madrugada Y después el amor que guardo para ti Música 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 Música